El día de antier le están dando una última revisión para que en la medida de lo posible haya menos errores. Y en ese tenor se van a dar 15 días para aquellos que se les suspende el pago de esa promoción que tuvieron indebidamente puedan hacer un reclamo, el derecho a réplica.